Buenas tardes, jóvenes. Hoy damos comienzo a lo que es el tercer parcial. ¿Cómo se va a llamar este bloque? Bateria y energía. ¿Cuáles son los temas propuestos? Los siguientes. Se inician en el conocimiento de unidades de medición de trabajo, fuerza y energía. Conceptuar energía y trabajo a través de sus manifestaciones, describiendo procesos de transformación energética en máquinas y personas. Identificar fuentes de energía solar y no solar. Describen las propiedades fundamentales de la luz, ejemplificando con el funcionamiento de la cámara fotográfica y el ojo humano. Describen los efectos de la luz como forma de energía sobre los cuerpos y sustancias. Miremos el primero. ¿Qué es energía? La energía es la responsable de todos los cambios que pasan a nuestro alrededor. ¿Cuál es el principio de la energía? Que la energía no se puede crear ni se puede destruir. Solamente se transforma. Un ejemplo clásico es la energía de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede con la persona cuando la persona muere? ¿Se pierde la energía? No. Esa energía se va a transformar. ¿Por qué? ¿Quiénes la van a volver a absorber esa energía? Las raíces de la planta. Entonces ve, solamente se volvió a transformar. Hay seis tipos de energía. Miremos los tipos que tenemos. Tenemos energía mecánica, que es la que tiene en los cuerpos en movimiento. Puede ser cinética o potencial. La cinética es la que permite mover. Si la potencial es la que está estática, ¿ok? La que usted tiene en potencia. Entonces la mecánica es la que tiene los cuerpos en movimiento. Por ejemplo, una energía mecánica sería el viento. ¿Ya? Calorífica es la que se presentan en forma de calor. Por ejemplo, la estufa. La estufa está generando energía calorífica. Energía luminosa es la que tiene los cuerpos que dan luz, como la bombilla. El sol da luz, ¿ok? Química es la que tienen los alimentos o los combustibles. Esa es la energía química. Energía eléctrica es la que usa muchas máquinas para poder funcionar. Entonces, es la electrodoméstico, por ejemplo. La energía eléctrica que nos llega a nuestras casitas, a donde nosotros la podemos utilizar. Al conectarnos, podemos generar otra funcionalidad. Por ejemplo, la estufa. Si nosotros la conectamos a la energía eléctrica, ¿a qué energía se convierte? A energía calorífica, ¿ok? Porque la convertimos. Ahora bien, la energía sonora es la que se produce al hablar o al tocar un instrumento, una alarma. El hecho de que yo esté hablando. Entonces, la estoy convirtiendo en un sonido, ¿ok? Entonces, es la que se produce al hablar o al tocar un instrumento. Entonces, en resumen, ¿cuántos tipos de energía tenemos? Seis. Mecánica, calorífica, luminosa, química, eléctrica, sonora. ¿Verdadero o falso? La energía se crea, ni se crea, ni se destruye, solo se transforma. ¿Ok? Eso es verdadero. Bien. Fuentes de energía renovables, que es la energía limpia. Tenemos la energía recogida a través del sol, que es la que aprovechamos los rayos solares. Ahora es muy generalizada. ¿Por qué? Porque esos paneles ahora lo que generan es energía eléctrica. Los rayos del sol pegan esos paneles, el panel la concentra, la guarda, y luego nosotros lo utilizamos como energía eléctrica. El viento, energía eólica, aprovechamos el viento. ¿A dónde tenemos eso? Aquí en el cerro Diula. Ahí tenemos los molinos de viento, energía eléctrica. También tenemos energía hidráulica, aprovechamos los saltos de agua. ¿Ok? ¿Dónde la utilizamos? Tenemos la represa Francisco Morazán, que está allá en Cañaveral, que a partir del agua nosotros generamos energía eléctrica. Tenemos la energía marionmotriz, que aprovechamos los movimientos de grandes masas de agua. Eso nosotros aquí no la tenemos. Y deberíamos de tenerla, ¿verdad? Porque tenemos dos grandes océanos. Pero nosotros no. Nosotros no producimos energía marionmotriz. Biomasa, aprovechamos los restos vegetales o basura quemándolos. Es la energía térmica. La energía térmica donde más existe es en la zona rural, donde no tienen energía eléctrica. Entonces ellos generan energía térmica a través de la biomasa. Es decir, cortan la madera de los árboles y luego la ponen a combustión y de ahí producen la energía para cocinar sus alimentos. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de energía renovables? Esas que son energía limpia y que no nos va a contaminar. La que es a partir del sol, del viento, del agua o de la biomasa. Energía no renovable, que es la que más utilizamos nosotros. El petróleo, ¿verdad? Con él se obtiene gasolina, gasoleo y se fabrica plástico. La fuente energética más utilizada y más contaminante. El carbón, una vez extraído, se queman centrales térmicas para obtener energía eléctrica. Nosotros aquí lo compramos para cuando queremos cocinar carne. Ahí, carbón. Gas natural, se extrae de yacimientos subterráneos y se utilizan para calefacción y cocinas. Nosotros aquí también en Honduras se vende gas. Se vende gas. Sustancias radioactivas, mediante su tratamiento generamos energía nuclear que se transforma en energía eléctrica. Esa nosotros no la poseemos. Calor interno de la tierra, como los volcanes, tampoco nosotros no tenemos eso. Gloria a Dios. Podemos conseguir energía geotérmica y transformarla en energía eléctrica. Entonces, ¿cuál es la energía no renovable? Petróleo, carbón, gas natural, sustancias radioactivas y calor interno de la tierra. Ahora bien, vamos a comenzar con los ejercicios de energía cinética. Ya habíamos dicho que la energía mecánica está dividida en dos tipos de cosas. La energía cinética, que es la que está en movimiento, y la energía potencial, que es la que está en estado de reposo. Entonces, miremos el primer ejemplo de energía cinética. Determina la energía cinética de un cuerpo que tiene una masa de un kilogramo y se mueve a 20 metros sobre segundo. ¿Ok? La fórmula para encontrar la energía cinética va a ser igual a K, que significa energía cinética, igual a masa por velocidad al cuadrado entre 2. Entonces, miremos los datos acá. ¿Qué tenemos los datos? Masa, un kilogramo. Masa, un kilogramo. Velocidad, 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundo. ¿Qué nos piden que encontremos? Determine la energía cinética. Miren, K, igual. Entonces, colocamos los datos. Donde dice masa, colocamos el un kilogramo. Donde dice B a la 2, colocamos la velocidad. Como me dice que es al cuadrado, coloco el mismo número que tengo ahí. Miren, 20 metros sobre segundo por 20 metros sobre segundo. Y todo eso dividido entre 2. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer primero? Deja hacernos de esta parejita. Entonces, un kilómetro, que es un kilogramo, perdón, solo lo vuelvo a escribir. 20 por 20 me da 400. ¿Ok? Ahora, 1 por 400 entre 2 me va a dar 200 joules. ¿Ok? 1 por 400 me dio 400. El 2 solo lo vuelvo a copiar. Miren. Entonces, 400 entre 2. Ok. Recapitulando. Primero me deshago de este, porque está al cuadrado. Entonces, 20 por 20 me da 400. Luego lo multiplico por este 1, que es lo que me dice que tiene la masa. 1 por 400 me dio 400 entre 2. ¿Ok? Y luego me da 200 joules. Entonces, esa es mi energía cinética. Miremos ahora. Nos está pidiendo que calculemos la velocidad. Entonces, tenemos acá. Velocidad es igual. ¿A qué va a ser igual la velocidad? A raíz cuadrada de 2 por energía cinética entre la masa. Ok. Coloquemos los valores. B va a ser igual. ¿Cuánto? El 2 siempre va a estar ahí en esta fórmula. Miren, siempre va a estar ese 2 por la energía cinética. ¿Cuánto dice qué es la energía cinética? 500 joules. Entonces, por eso tengo 500 joules. Entre la masa, dice. Entonces, la masa dice que son 10 kilogramos. Entonces, ahora, 2 por 500 me dio 1.000. Y luego esos 1.000 entre 10 me dio 100. Y por último, por último, a ese valor, cuando ya solo tengo este valor, cuando ya solo tengo un valor, a ese valor le voy a sacar la raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 100 me es igual a 10. Esa sería mi velocidad. Ok. Recapitulando. ¿Cuánto es la masa? Dice el ejercicio. 10. ¿Cuánto es la energía cinética? 500. Esta es mi fórmula. Entonces, solo coloco los valores. Donde tengo la K, coloco el valor de energía cinética. Donde tengo la M, coloco el valor de la masa. Entonces, 2 por 500 me dio 1.000. Entre lo de abajo. Miren, solo lo vuelvo a copiar. 1.000 entre 10 me dio 100. Raíz de 100 me da 10. Ahora miremos el tercer caso. En la masa lo que voy a encontrar. Un carrito que se mueve con una velocidad de 12.5 metros sobre segundo. Velocidad, me dice. Y una energía cinética de 1.171 joules. ¿Cuánto será su masa? Entonces, tengo. Miren. ¿Qué ando buscando? Masa. ¿Cuál es la fórmula de la masa? 2 por energía cinética entre velocidad al cuadrado. Entonces, colocamos los valores. Igual. El 2 de la fórmula. Este 2 es el 2 de la fórmula. Por ¿cuánto me dio que es la energía cinética? 1.171 joules. 1.171 joules. Entre ¿cuánto es mi velocidad? 12.5. Entonces, 12.5 por 12.5. ¿Cuánto me da este valor? Porque tengo que multiplicarlos. Ok. Arriba, 2 por 1.171, 2.342. Abajo, 12.5 por 12.5, 156.25. Y entonces, solo después divido lo de arriba entre lo de abajo. 2.342 entre 156.25 y medio el valor. ¿Ve? Lo que usted tiene que fijarse es a dónde tiene que colocar los valores. Aquí están los valores. Mira, aquí está. ¿Quién es K? Energía cinética. ¿Quién es B? Velocidad. Entonces, usted solamente lo ubica de acuerdo a cómo está la fórmula. Ok. Las tareas de esta fecha. Tienen hasta el 10 de julio para enviarlo. Dibujar la portada del tercer parcial alusivo a la energía. Desarrollar cada uno de los ejercicios. Ok. Son seis. Valen dos puntos cada uno. Valor 12. Dibujarme el diagrama de energía y transcribir las diapositivas para entender los ejercicios que son tres diapositivas. Entonces, usted me va, me la va a hacer en su cuaderno. Ok. Para estar seguro de que usted las copió.